Radio Universidad Radio Universidad Radio Universidad Con visitas particulares para esta mañana Realmente es un placer saludarle al Ministro de Educación Alberto Sileoni ¿Cómo le va? Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Rector de la Universidad Nacional de La Matanza También Daniel Martínez ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días Y el Jefe de Gabinete, Señor Colicinho ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día ¿Está bien, Antonio? Me alegro mucho Bueno, vinieron en el marco de una actividad Que hacen los veteranos de Malvinas También es muy importante, obras de teatro en escuelas Que es una nueva forma de malvinizar De concientizar acerca de la causa Malvinas Es una actividad importante Y es un placer, bueno, que haya venido justamente A nuestra Casa de Altos Estudios ¿Cómo estuvo esa presentación Alberto? Bien, bien, muy bien, la verdad que Este... habló Daniel, Antonio Ramón Presidente de la Federación de Veteranos Rubens Correa, director del Teatro Cervantes Con él hemos hecho un convenio Sí De llevar obras de teatro a las escuelas Y en este caso estamos llevando Islas de la Memoria Que es una obra que específicamente Toca el tema Malvinas Y según la opinión del presidente de la Federación Una obra que interpreta Muy a cabalidad El sentimiento de los veteranos, ¿no? Quizá como otras no lo han interpretado Siempre hay una crítica De los excombatientes Sobre algunas películas sobre Malvinas Pero pareciera que esta obra Los identifica mucho más Así que muy, muy contento Muy contento de estar en este distrito Que es un distrito que queremos Y acompañamos todo lo que podemos Y muy contento Y también podría decir Este... orgulloso de estar en esta Universidad Tan importante, tan impactante Que da satisfacción A tantos chicos de todas estas barriadas Me parece que... Que... Este... En la línea de lo que dice la presidenta, ¿no? Esta posibilidad de abrir puertas Esta universidad es un poco Una metáfora de... De una Argentina distinta Eh... Con 90% me decía el rector De estudiantes Que son primera generación De estudiantes universitarios Así que... Muy, muy contento Y... Muy honrado de estar con ustedes Si, eso es real Vamos, ya no de una estadística Porque uno lo ve día a día Acá con la gente que trabaja Yo en mi caso Bueno, también primera generación Todos mis compañeros de trabajo De la radio también Son las primeras generaciones Que pueden llegar a... A una educación universitaria Y estamos hablando ya De un piso de 40.000 alumnos Más de 40.000 Sí Es impresionante lo que se genera En ese sentido Con el sueño de una sede En la región sur también A ver cuándo se... Se puede concretar eso, ¿no, Daniel? Sí, está hablando... El intendente Creo que con autoridades De planificación Y de educación Para... Eh... Tener la posibilidad de... De tener una sede Ahí en... En González Catán Para muchos jóvenes Que... González Catán está muy alejado De un distrito muy grande Sí Está muy alejado de... De acá de... De... Y bueno, de esta forma Sería una... Una solución De acercar más a la universidad A la comunidad A cada parte de La Matanza Antonio, ¿qué desafío a la hora De... De diseñar, ¿no? Políticas de Estado Para... Para el municipio de La Matanza Teniendo en cuenta la extensión La cantidad de habitantes que tenemos Es mucho más difícil Que... Que en cualquier otro distrito, me imagino Y es difícil Pero... Claramente hoy estamos En un contexto Y en una política nacional De inclusión Y... Nos parece que eso... Digamos, si uno recorre La historia de Matanza La que le hemos vivido Y nos ha tocado El momento más duro de la crisis Del 2001 hasta hoy Los cambios son... Tan rotundos Que yo creo que al revés Este... La extensión y la cantidad De población también Nos da fuerza Nos da coraje Nos da interés Y... La verdad que tenemos Un gobierno nacional Que ha respondido Con creces Y sigue respondiendo A esta... A esta idea De equiparar condiciones De todos los ciudadanos